Voy a alcanzar, quiero cultura, quiero igualdad, quiero confianza, quiero verdad, si avanzamos todos juntos, Chile vamos a cambiar, marco por ti, expresar lo que deseo, lo que veo, por lo que peleo, marco por ti. No sé, acá ha cambiado de opinión, ¿no? O yo estoy miope, porque ahí decía, se trata de ser consecuentes, ni Frey ni Piñera, vamos a votar nulo, marco 2014, y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué antes Marco estaba sugiriendo a sus votantes votar nulo, marco por ti, marco 2014, ni Frey ni Piñera, y hoy, miércoles 13 de enero, cambió de opinión y ya le parece mejor votar por Frey? Bueno, cambiar de opinión no es un delito y es perfectamente legítimo, pero Marco tendría que haber meditado bien, después de no pasar la segunda vuelta, cuál iba a ser su posición. Una vez tomada esa posición, que él ya había tomado una posición por el voto nulo, y contra Piñera y contra Frey, queda un poco curioso, ¿no? Es un acto de acrobacia o de equilibrismo, que de este salto así, de una posición a la otra. Bueno, estas cosas pasan en política, porque cuando ocurrió el debate, ya se notaba que Frey y Marco se tenían una cierta animosidad personal. Es decir, que entre todos se dan la mano Piñera a Garrate, Piñera a Marco, Piñera a Frey, pero cuando Marco le quiere dar la mano a Frey, Frey lo deja con la mano extendida y le hace un desaire. Piñera promovió un nuevo apretón de manos antes de empezar. Todos se la dieron, bueno, casi, porque el abanderado de la concertación dejó con la mano estirada al candidato independiente. Yo soy extremadamente suspicaz, yo vi mal, o en efecto, como bien dice la locutora, Marco hace este gesto y Frey mira para el otro lado. Veámoslo de nuevo. Ahí está Marco, ahí Marco le estira la mano y Frey mira para el otro lado y no le da la mano. Y Marco se aleja porque se da cuenta que Frey lo ha humillado, le ha hecho un desaire. Bueno, entonces era evidente que Marco y Frey no se llevaban nada bien, ¿no? Y era muy evidente escuchándolo a Marco, porque Marco decía cosas tremendas contra Frey, como estas. Bueno, y esto lo decía hace poquito Marco, que Frey había sido cómplice de Pinochet y que había hecho las privatizaciones malas y tal. Y entonces, ¿por qué hoy miércoles cambió de opinión y iba a votar por Frey? Porque hasta hace poquito, o sea, entre la primera vuelta que él quedó tercero y hoy, hasta hace poquito nomás, la semana pasada. Marco decía, por ejemplo, que Frey era un líder del pasado. Y lo digo en todas sus letras, que se escuche fuerte, para mí Eduardo Frey es un líder del pasado. Bueno, si él pensaba que es un líder del pasado, entonces, ¿por qué ahora hoy dice que va a votar por él? Porque además decía que era un candidato ilegítimo Frey. Respecto de Eduardo Frey, encarna un retroceso también, no es ningún avance. Es un candidato ilegítimo, es un candidato que no quiso estar en primarias competitivas, y es un hombre que, a mi juicio, representa también las lógicas del pasado. Por tanto, no es mi candidato. Ahora, tengo un matiz, y es que detrás de Eduardo Frey, en su base, hay muchísima gente, que me parece a mí muy importante, muy valiosa. Hay redes, hay gremios, hay libres pensadores, hay hombres y mujeres que yo quiero atender y escuchar. ¿No dijo ahí, por tanto, no es mi candidato? ¿No dijo ahí que era un candidato ilegítimo, que no había ganado unas primarias? Si no era su candidato hace una semana, ¿por qué hoy sí es su candidato? Es decir, esto no parece muy consistente. Marco tendría que haberse tomado su tiempo, cuando dijo, bueno, no fui Obama, no pasé a la segunda vuelta. Vamos a ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Apoyamos a Frey o votamos nulo? Pero parece que el acuerdo fue, no, no apoyamos a Frey, votamos nulo, hicieron el exposto. Y se dedicó a machacar a Frey, porque, por ejemplo, decía que Frey había hecho una guerra sucia y hostil contra él. Y quiero decirle a Eduardo Frey que no sirve, de la noche a la mañana, después de haber denostado todas nuestras propuestas, haber dicho que éramos populistas y demagogos, de la noche a la mañana, darse cuenta de que nuestras ideas eran buenas. Para eso se requiere ser más auténticos y reconocer que se participó de una campaña sucia, de una campaña hostil, innecesaria. O sea que lo llamaba Frey líder del pasado, candidato ilegítimo, que había hecho una guerra sucia, que había pactado Pompinochet. Y también decía que no lo iban a levantar ni con una grúa. Bueno, parece que hoy él hizo el papel de operario de la grúa. Hasta ayer él creía que no, que él no iba a votar por Frey, que Frey no era su candidato, que él iba a votar nulo. Y que ni una grúa levantaba a Frey. Hoy él se subió a la grúa, se puso su casco y empezó a levantarlo. La presidenta junto a 20 ministros no pudieron levantar a ese candidato. Es que ahora, este diputado, este ciudadano que aspiró a ser presidente de la República, no a dictador, es el responsable de no levantar a ese candidato. Si ese candidato no pudieron levantarlo ni con grúa. Bueno, pues ahora parece que él está tratando de levantarlo. No sé si con grúa o con algún otro instrumento hidráulico. Pero si Marco hoy cambió de opinión y salió a decir públicamente, aunque con bien poquito entusiasmo, que va a votar por Frey, es porque algo habrán negociado, conversado, pactado Frey y Marco. Lo que no me parece mal, me parece legítimo. Pero es un cambio de opinión sorprendente. ¿No? ¿No? Marco había dicho enfáticamente que él no iba a adelantar su voto antes de emitirlo el 17 de enero, este domingo. Y que el domingo, después de votar, nos iba a decir por quién había votado. Y anunciaré por quién he votado el día 17 de enero. Él había dicho eso. O sea, que él podía dejar abierta la posibilidad de anunciar el domingo en la tarde o a mediodía después de votar. Voté por Frey. Perfecto, pero no. Hoy no es 17 de enero, o sí. No, no. Hoy es 13 de enero. Él dijo que lo iba a anunciar el voto el 17 de enero. Pero se le adelantó el calendario. Los políticos son así, ¿no? Los políticos un día dicen una cosa y a la mañana siguiente, bueno, la desmiente, cambia de opinión. Son un poco así, escurridizos, camaleónicos. Y entonces hoy, que no es 17, sino 13 de enero, a Marco se le adelantó el calendario y ya nos dijo por quién va a votar. Le declaro formalmente mi decisión de apoyar al candidato de este pueblo, el del 29% de chilenos que votaron el 13 de enero. Ya, bueno, entonces se apuró, pues se impacientó. No pudo esperar hasta el 17 de enero. Está bien, es comprensible, es un muchacho y la juventud es impaciente. Pero se le salió ya el 13 de enero que va a votar por Frey. Fantástico. Ahora, esta operación le puede salir bien o mal, ¿no? Si gana Frey, entonces Marco es el héroe de la película. Y Marco queda como que, bueno, tú ganaste gracias a que yo te apoyé, ¿no? Queda como el kingmaker. Y Frey yo creo que a Marco le da lo que Marco le pida. Ahora, si a Frey no lo levantan ni con una grúa ni con el apoyo público que ha expresado hoy Marco, entonces Marco queda bastante más chamuscado que si se hubiera quedado neutral ni Piñera ni Frey voten nulo porque los dos son del pasado y el cambio soy yo. Y eso era lo que decía este spot que él emitía hasta hace pocos días. Yo creo que Marco hoy cometió un error comprensible, pero atribuible a su juventud. Pero si él ya había tomado una posición después de la primera vuelta de criticar a ambos por igual e incluso de ensañarse más con Frey que con Piñera y de difundir un spot como este llamando a sus electores a votar nulo, me parece que hubiera sido mejor quedarse en esa posición y no hacer esta acrobacia, este triple salto mortal de que hoy no es 17 de enero, es 13 de enero, pero ya les adelanto mi voto, digo solemnemente o formalmente, pero no dice el nombre de Frey, que va a votar por el candidato que sacó 29%, no quedó bonito, ¿no? Esa foto o esa declaración no quedó, no se nota que está sinceramente convencido y apasionado. Yo si fuera Marco me hubiera quedado, bueno, no me gusta ninguno de los dos, yo soy Obama, solo que ahora no pude ganar y ganaré el 2014. Bueno, por alguna razón él habrá cambiado de opinión, pero a mí me parece que esa frase en la que él dice voy a votar por el candidato del 29%